A través de las redes sociales circula un vídeo, en donde presuntos integrantes de la chapiza, le cortan las orejas a dos jóvenes, y los obligan a gritar, arriba Marquitos Toys. En el material se puede observar a un grupo de sicarios de los chapitos, mismos que mantienen sometidos a dos jóvenes semidesnudos, sentados en el suelo, a quienes les cortan las orejas, y los obligan a gritar arriba Marquitos Toys. Cabe destacar que dicho castigo se les aplica a los llamados soplones, dentro del crimen organizado. De momento se desconoce si en el vídeo se refieren al youtuber Marquitos Toys, o a otra persona. ¿Qué es loco? Marquitos Toys. ¿Cómo? Marquitos Toys. Gracias. Marquitos Toys. ¡A ver! ¡Joder! Marquitos Toys. Marquitos Toys. Este pendejo me lo llevo también a la verga, que más, que más, eh, todo bien, Nacho, suelta de la mano, las manos, suelta de la mano.